¡Suscríbete al canal! Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. Las informaciones del béisbol de las grandes ligas no están fluyendo, fruto del cierre patronal. Tenemos movimiento en grandes ligas de importancia, que este próximo domingo 5, 20 candidatos serán evaluados para entrar al Salón de la Fama, en Cuba Estado, para tener un nicho. Eso será realizado, esta evaluación, por el Golden Days y el Ailey Baseball. Dentro de esos 20 candidatos están los cubanos Benny Miñoso y Tony Oliva. Nosotros les deseamos suerte para este próximo domingo. Hay otros candidatos ahí que también poseen, pusieron números para estar en el Salón de la Fama. Vamos a ver si por esta vía, luego de terminar su estadía en las boletas, pueden lograr entrar y tener su nicho en Cuba Estado. Esa es la situación. Por ejemplo, la mayoría de analistas indican que Miñoso y Oliva deben de entrar. El caso de Rubén Castro, de Inspier, Damián Delgado, también de Inspier Digital. Se expresa José Bartolomé, de Inspier Digital. Dice que Miñoso, sin duda, fueron campañas decentes. Los jugadores terminaron, no con números, para entrar al Salón de la Fama, pero si uno analiza su carrera, tuvieron grandes logros. Participaciones en Juegos de las Estrellas, jugadores más valiosos, ganaron guantes dorados, tuvieron buenas ofensivas, una gran cantidad de indiscutible. Pero no sé qué tan fuerte era en lo anterior. El caso de Oliva, que duró 15 años en la boleta, tuvo un máximo de 47.3%. En 1988, su máximo porcentaje en 15 temporadas, que jugó también en Grandes Ligas. Un hombre que tuvo, fue novato del año, en 1964, casi unánime, 19 de 20 votos, campeón, bateador con 3.23, líder en indiscutible con 2.17, carreras anotadas con 119, dobletes con 43 y un total de bases con 374. Participó en ocho partidos de las Estrellas de forma consecutiva. Por eso decía, cuando uno ve sus números, quizá no son los más halagüeños para entrar al Salón de la Fama, pero, pero, cuando uno analiza su carrera, tuvieron carrera impresionante. En otra información, ya pasando a la pelota dominicana, Alberto Pujols jugará su último partido con los Leones del Escogido hoy. Y esta vez, recuerde que Pujols se ausentó, pero se planificó su regreso, él fue a cumplir compromisos familiares y personales. Ahora, se dice que Pujols hoy jugará su último juego, pero no hay una fecha para regresar, sino que la gerencia del Escogido y el jugador se mantendrán en contacto a ver qué pasa de aquí en adelante. Le está bateando 278, 13 imparables, incluyendo dos dobles, cuatro carreras anotadas y cinco remolcadas. Ese conjunto de los Leones del Escogido se ha estado fortaleciendo. El conjunto de los Leones del Escogido, recuerden que trajeron a Aaron Hick, estable en Grandes Ligas con los Yankees. Ahora, anuncian al destacado receptor de los Reyes de Tampa de Liga Menor, René Pinto. Tuvo una destacada actuación a las menores con Tampa el pasado verano. Ahí está la firma de El Venezolano, que ya se encuentra en el país, y está programado para entrar al roster semanal el lunes, podría estar debutando el martes. Hay una pausa, luego de hoy no se juega béisbol, ni sábado, ni domingo, ni lunes. El domingo hay un evento impresionante, importantísimo, lindísimo, en el Quisqueya de la capital, que organiza David Ortiz y su fundación, con estrellas deportivas de todo el ámbito mundial. Pinto jugó 41 partidos con los Montgomery de Biscuit en doble A, y otros 52 con Durham Bulls en triple A, totalizando 274 de promedio, 825 de OPS, 20 honrones, 60 remolcadas, 20 dobles, en la mejor cantidad de su carrera como profesional. Solo en triple A, el promedio de Pinto fue de 2.99, con un slogan de 532, incluyendo 12 honrones y 11 dobles en 201 turnos. Números que le tienen que valer para que Tampa lo tome en cuenta, y agencie su debut en grandes ligas. Miguel tiene apenas 25 años, bateador derecho, oriundo de Maracá, fue integrado el pasado 22 de noviembre al rostre de 40 de los Reyes de Tampa. En Venezuela pertenece a los navegantes de Magallanes, donde jugó por última vez en el torneo 2018-2019. El receptor René Pinto, venezolano de los Reyes de Tampa, Liga Minoritaria, es el nuevo refuerzo del conjunto de los Leones del Escogido. Por eso nosotros somos el MVP, cortesía de préstamos e inversiones Fermín. Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios en préstamos e inversiones. Fermín somos Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Caruat y Fermín Rencar. Poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad. Seguro full, música full y ambiental. Estamos ubicados en la calle principal, Sábana Grande, La Canela. Ahí está Adalberto Fermín, cariñosamente el japonés. Préstamos e inversiones Fermín. Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón, ser servicio de electricidad y energía renovable. Isidro Lora, presidente. Llegamos además cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Calle principal, Sabana Grande, La Canela. Sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del sector Rincón Caliente. Comunidad de Barceló, distrito municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, presidente. Rosón Gas, el gas que rinde más. Entonces, vamos a ver qué pasó anoche en la pelota dominicana. Ya se han jugado 29 fechas. Restan 11 partidos a cada equipo para que termine la serie regular y el standee está al rojo vivo. En breve hablaremos del standee en la pelota dominicana. Cuando pasen los partidos esta noche, todos los equipos habrán jugado 30 partidos. Entramos a una pausa de sábado, domingo y lunes. Y cuando regresemos el martes de nuevo a la continuación del torneo de béisbol criollo, restarán 10 fechas. Vamos a ver qué pasa esta noche y cómo termina el standee, que repito, está al rojo vivo. Anoche, en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, el conjunto de los Toros del Este venció 9 carreras por 2 al conjunto de los Gigantes del Cibao. Los Gigantes están en un mal momento. En sus últimos 4 partidos fueron blanqueados en 2 partidos consecutivos y en los últimos 2 apenas han producido 2 carreras en cada partido. Es decir, que han jugado 36 entradas donde solamente han producido 4 carreras. Eso es un promedio de una carrera por cada 9 entradas. Eso no es posible. Más en un equipo donde su punto fuerte es la ofensiva. Eso tiene que cambiar. No si los Gigantes quieren avanzar a serie final. Si quieren llegar a todos contra todos. Eso es una situación difícil. En la recta final y los Gigantes ciertamente que están en un mal momento. Ellos creo que van a la capital hoy. En breve estaremos hablando de esa situación. Si visitan a los Leones del Escogido en la capital, que buscarán su tercera victoria consecutiva con su nuevo dirigente, Ronnie Paulino, que viene de sustituir a Ronnie Linares. Y luego de ese cambio de la directiva de los Leones del Escogido, han blanqueado a sus adversarios en los únicos dos partidos que ha dirigido Fernando Rogni. Debo decir Fernando, debo decir sí, Paulino. Ronnie Paulino, debo decir, quien le entregaron las riendas del conjunto de los Leones sin tener experiencia de dirección. Pero él es un ícono de esa organización. Previo al partido entre Toros y Gigantes, Anoche, en el Julián Javier, Susi Jiménez estuvo conversando con Seuli Matías. Matías, un joven prometedor que ya ha jugado con los Gigantes en la pelota dominicana. De hecho, en la temporada 2020, donde los Gigantes se quedaron cortos luego de tener la serie final 3-1 a su favor frente al conjunto de las Águilas, perdieron tres partidos consecutivos y con esas tres derrotas se le fueron las oportunidades de conseguir su segunda corona de campeones nacionales en la pelota dominicana. Han puesto un buen personal en el terreno, caracterizado por una gran ofensiva que ha sido maniatada en los últimos cuatro partidos. Vamos a ver qué dice el jardinero izquierdo Seuli Matías sobre los Gigantes, sobre él, su experiencia ahora luego de una temporada más en las menores y sus posibilidades cuando podría estar disponible para el conjunto de los Gigantes del Cibao. Seuli Matías, que habló con Susi, ahora compartimos la entrevista aquí en el MVP. Seuli Matías ya se encuentra con el equipo de los Gigantes del Cibao. Seuli, vienes de accionar en la Ford League. Estuviste ahí un tiempo. ¿Cómo fue tu estadía antes de integrarte aquí a los Gigantes, la experiencia en la Ford League? Primeramente, dándole gracias a Dios, tú sabes, por mantenerme en el terreno. Fue una bonita experiencia y una buena oportunidad porque puedes desarrollar tu talento y ahí todo el mundo te puede ver y fue una experiencia muy linda y de verdad agradecido con Dios por esa oportunidad. Cuando terminas tu temporada de Ligas Menores, la decisión de que vayas a la Ford League para mejorar algo en específico, en la estancia que estuviste ahí, si pudiste trabajar ese mandato que te indicó la organización. Sí, también fue muy bueno porque duré dos meses lesionado y fue muy bueno porque pude coger más turnos y así pude trabajar también lo que es mi zona, que tengo que seguir trabajando, eliminar esos picheos malos, no se les suene. Ahí en Arizona pude hacerlo y ahora puedo hacerlo aquí si Dios lo permite también. A pesar de que tu mayor participación con el equipo de Gigantes fue de temporada 2018-2019, el año pasado te vimos en seis juegos, pero fueron seis juegos productivos. La gente va a recordar ese honrón de los 411 frente al Licei en el Estadio Quisqueya, nada fácil. Dentro de esa poca experiencia que ya tienes, digamos, en la Liga Dominicana, ¿tú entiendes que ese es uno de los momentos más importantes de esa joven carrera aquí? Yo creo que sí, sí, eso fue increíble, de verdad. Fue una experiencia muy linda porque sacarla por ahí es bien difícil, como ya tú lo puedes ver, pero gracias a Dios fue una buena experiencia y seguir trabajando para seguir dando los frutos y seguir con Dios. Ya que te tenemos aquí, ya que estás practicando, ¿cuándo, digamos, porque no es lo mismo, verdad, el tema de ponerse en tiempo, ¿ya desde cuándo pudiéramos contar contigo para tenerte día a día en la alineación? No, como te digo, yo vine de Arizona, yo estoy ready, ya hoy estoy en el Roti, en cualquier momento que me puedan usar, yo estoy ready para dar el 100%. Bueno, un saludo a toda tu gente de Puerto Plata, que estaba loco que vinieras, preguntaban por ti mucho en las redes, que cuándo va a jugar Seuli, a toda la gente del Cibao, por supuesto. Ya estamos aquí, la gente de allá, de la Alba, Puerto Plata, estamos aquí, y la gente de Cibao, vamos a dar esa corona, yo me diante aquí a San Francisco. Gracias, Seuli, suerte, mucha salud sobre todo. Amén, gracias a ti. Bueno, este fue Seuli Matías, conversando con nosotros para los gigantes del Cibao. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, ahí estuvo Seuli Matías, cortesía de Jamapes Serrano Cigarro, El Cigarro, una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Perata, en Jamapes Serrano, El Cigarro. Eso fue previo al partido de anoche, donde el conjunto de los toros del este, derrotaron 9 por 2, al conjunto de los gigantes. Vamos a ver qué pasó, en el Julián Javier. Vamos con los detalles de este partido. Si usted ve, el score mueve carreras por 2. Usted dice que fue un partido de un solo lado, 7 carreras de diferencia. Sin embargo, ese partido estuvo 5 carreras por 1. Debo decir, 3 carreras por 0, hasta el sexto episodio. En el sexto, los toros fabricaron 2 más. Los gigantes, una en la parte baja del sexto, para poner el partido, 5 carreras por 1, pero los visitantes, remataron con 4, en la parte de arriba del noveno, y finalmente, los toros ganaron, 9 carreras por 2. Pire O'Brien, consiguió cuadrangular, en ese partido, desapareció, la pelota del parque, al igual que John Hendrick, John Reddick, también se fue, para la calle. O'Brien, conectó 3 indiscutible, incluyendo su segundo cuadrangular, de la temporada, y el número 17, de su carrera, batazo de 4 equinas, para Pire O'Brien. El derecho, Pedro Vázquez, se adjudicó, la primera victoria, de su carrera, en el béisbol dominicano, uno ganado, uno perdido, 0.60, de efectividad, lanzó 5 entradas, en blanco, en las que permitió, 3 indiscutible, concedió 2 boletos, y ponchó, a 2 contrarios, Rainer, Espinal, 0 ganado, uno perdido, 10.80, de efectividad, cargó, con la derrota, luego de permitir, 3 imparables, y 3 carreras limpias, al ritmo, que concedió, 2 bases por bolas, en 3 entradas, y 2 tercios, de labor, ahí está, lo que pasó, en ese partido, los gigantes, anotaron, una carrera, en el cierre, de la novena entrada, cuando el debutante, Noel Vimarte, anotó, desde la tercera, por lanzamiento, desviado, de la revista, José, José, esa es la situación, esa fue la carrera, del noveno, ya los, gigantes, habían conseguido, una carrera, en la parte baja, del sexto episodio, cuando perdían, 5 carreras, por cero, por eso nosotros somos, el MVP deportivo, de la tarde, argumento deportivo, ahí estuvieron, los momentos importantes, que sucedieron, en el estadio, Julián Javier, de San Francisco, de Macorís, anoche, cuando repito, los toros, derrotaron, 9 por 2, a los gigantes, del Cibao, que están en un mal momento, y los toros, se metieron, en pelea, aquí está, todo el mundo, en pelea, el stand, y está, totalmente, complicado, luego, del partido, Junior, Matrillet, estuvo, conversando, eh, o mejor dicho, Matrillet, había conversado, anteriormente, con Rona Guzmán, y hablando, de los problemas, ofensivos, que tienen los gigantes, en los últimos, cuatro partidos, donde apenas, tienen un promedio, de una carrera, por nueve entradas, por cada nueve entradas, en los últimos, cuatro partidos, un equipo, que como os decíamos, anteriormente, su mayor fortaleza, es el poder ofensivo, es su poder, es su ofensiva, y Rona Guzmán, vamos a ver la situación, de Rona Guzmán, con su situación, de salud, yo dudo, que Rona, pueda jugar, en esta temporada, ojalá, sería bien para él, se perdió, todo el 2021, en el béisbol, organizado, a los Estados Unidos, y sería, bueno, para la pelota dominicana, y ni hablar, para la organización, de los gigantes, del Cibao, estamos hablando, del MVP, de la serie regular, del pasado torneo, escuchemos, a Rona Guzmán, cuando fue, entrevistado, por el hermano, colega y amigo, Junior Matrillet. Bueno, Rona Guzmán, se ha mantenido, trabajando, desde hace, un par de semanas, cuando llegó al estadio, Julián Javier, posiblemente, es el pelotero, que todavía no está, en el roster, que todavía no está, listo para jugar, que más veces, ha estado, en el Julián Javier, en esta temporada, Ronald, el saludo para ti, y bueno, pues permitirte, que saludos también, a toda la afición, de los gigantes, y del país. vamos a mandar un saludo, a toda la aficionada, que sigue, bebo dominicano, de verdad, me siento muy bendecido, poder estar aquí, como tú dices, ya he venido, muchísimas veces aquí, tratando de, de sacar el provecho, a cada facilidad, que tenga, para poder estar preparado, lo más pronto posible. Donald, no hay fecha, pero, físicamente, cómo está la preparación, cómo te has sentido tú, porque incluso, una publicación hoy, ha puesto rápida, mucha gente, 90% y mejorando. Sí, 90%, o sea, me siento muy bien, gracias a Dios, honestamente, no me siento listo, para jugar todavía, pero sí siento, que el proceso, va yendo muy bien, me siento ya, que estoy fortaleciendo, de manera correcta, mi pierna, siento que, estoy cogiendo mi timing, también con el swing, son muchísimas cositas, pero todavía, todavía faltan, un par de semanas, falta, falta un ratito todavía, pues, integramos. El equipo sigue jugando, buena pelota, tú estás ahí, dándole seguimiento, el otro día, inclusive, compartimos en casa, pero tú querías ver el juego, o sea, que es increíble, lo que este señor, que llegó hace poco, a los gigantes, cómo te ha contagiado, eso ahí dentro, Ronald, cómo es esa ahí, no, de verdad que, tú sabes, era una de las razones, por la cual yo quería venir, a llegar a Dominicano, lo más rápido posible, porque, tú sabes, uno, yo quería asegurarme, de que la vibra estaba buena, en el que los tigres estaban puestos para los de ellos, y obviamente, estaba de mayo, tú me entiendes, venir, porque los muchachos también, están ready, están, tienen una armonía tremenda, muchísimas integraciones, buenísimas, como hacer los turnos, que le han dado un poquito más de boom, pero, la armonía está buena, los muchachos saben cuál es la meta, tenemos la mente bien puesta, y seguimos la misma, la misma misión que tenemos el año pasado. ¿Qué estás haciendo ahora, que tienes un chismas de tiempo que antes, no es que estás descansando, pero, un poquito más de tiempo, ya que no estás en acción con el equipo, pero, ¿qué estás haciendo fuera del béisbol? No, cuando estaba allá, pero ya no, ya no hay televisión, ya no hay película, ahora es full trabajo, me levanto a las 8 de la mañana, estoy trabajando mañana, tarde y noche, preparándome, y tratando de descansar lo más posible, también, para poder integrarme, pero, hemos estado, mi compañera Jira y yo, hemos estado en el equipo de gigantes, el departamento completo, haciéndole una pregunta a los peloteros, y aprovechamos contigo, porque, todavía no estamos en pelota, para ti, estás trabajando, pero no estás en el roster, y no estás jugando, si Ronald, no, hubiese sido pelotero, que ya es imposible saberlo, porque eres pelotero, pero, ¿qué te hubiese gustado ser? Tal vez, ni siquiera era lo que iba a ser, pero, ¿qué te hubiese gustado ser? Yo creo que yo hubiese sido La Roca, y el Rayo hubiese sido Kevin Hart, actor, actor también, claro, actor de película, ¿por qué se llama Mundo de la película aquí? Cuando viene a ver, hace un documental, le queda nada, tú sabes, eso es una de las cosas que, uno, o sea, aquí no le gustaría ser un actor, tenemos el físico, la vainita, claro, y el inglés está ahí también, como no en consideración, aquí en Dominicana, hacen pila de película, estamos activos, hay, no lo podemos cuquear a José, porque hay película que no, él no diría que no, yo lo conozco, no, estamos activos, estamos activos, Ronald Guzmán, 90% es el porcentaje que siente de su recuperación, eso es mucho, pensando en lo que podría ser su debut en esta misma temporada, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Está usted con Argumento Deportivo. Ahí estuvo Ronald Guzmán, cortesía de JJ Sport, confesionamos todo tipo de uniforme, calidad y responsabilidad en nuestra entrega, el deportista José Cabrera te espera en JJ Sport, llegamos cortesía de Polo Super Mac, los mejores supermercados de todo Nueva York, ventas de mercancía fresca, los mejores precios y la mejor calidad, nos llaman los campeones, los supermercados campeones de todo Nueva York, ahí está Polo Rodríguez, Anivita Rodríguez y Ariel Rodríguez, Polo Super Mac. Del Estadio Julián Javier, vámonos para la capital, vámonos para el Estadio Quisqueya, donde el conjunto de los Leones del Escogido, blanquearon cinco carreras por cero, al conjunto de las Águilas Sibaeña, por segunda noche consecutiva, con su nuevo dirigente, Ronnie Paulino, el picheo de los Leones del Escogido, se combinó para blanquear a sus rivales, esta vez a las Águilas Sibaeña, a quienes vencieron cinco carreras por cero, en el Estadio Juan Marichal. Enni Romero volvió a tener una salida de primer nivel, pero salió sin decisión, pese a que solo permitió dos indiscutibles, y se dio dos boletos en cinco entradas, en las que ponchó a cuatro contrarios. El abridor de los Aguiluchos, Yunés Quimaya, perdió el encuentro, dos ganados, tres perdidos, pero tuvo una salida de calidad, una carrera en cinco entradas, y un tercio, y lamentablemente perdió, luego de esa soberbia salida, el guerrero Yunés Quimaya. Con el triunfo, los de la capital, ganan su tercero, en cuatro juegos, mejorando su récord, a catorce ganados, quince perdidos, y las Águilas, luego de perder, se colocan, con quince y catorce. Los Leones, uno por debajo de quinientos, Las Águilas, uno por encima de quinientos, ese standee, ese standee, está al rojo vivo, eso no hay dudas, al rojo vivo, en breve vamos a compartir el standee, con todos ustedes. Luego del partido, ahí están los momentos más apremiantes, del encuentro, repito, en que el conjunto de los, Leones del Escogido, blanquearon en el Quisqueya, a las Águilas Sibaeñas. Entonces, luego de ustedes, poder presenciar, los momentos apremiantes, y las buenas jugadas, del encuentro, que representó, la segunda blanqueada, consecutiva, para el picheo, del conjunto de los Leones, en el posjuego, el dirigente, Ronnie Paulino, estuvo, conversando, con la cadena roja, y escuchemos, que dijo, Ronnie Paulino, sin experiencia, pero ya ha ganado, sus dos partidos, sus primeros dos partidos, que ha dirigido, en el béisbol profesional, Ronnie Paulino, habla, ahora aquí, en el MVP. Dirigente, Ronnie Paulino, Ronnie hermano, felicitaciones, 2 y 0, y dicen que los, buenos dirigentes, han sido catchers, en su carrera, Ronnie Paulino, fue catcher, y ahora, está en su primera experiencia, como manager, así que, bienvenido Ronnie, y felicitaciones, por este triunfo nuevamente. Gracias, muchas gracias, por la invitación, gloria a Dios, por esos triunfos, que están llegando, en momentos oportunos, y, y eso de catcher, claro que me ayuda, porque, uno va, como al mismo ritmo del juego, y, gracias a Dios, estamos aprovechando la oportunidad. Ronnie, sin duda, que llegas en una situación, donde hay que, hay que ganar, hay que reaccionar, como está, sobre todo, al aspecto del estado anímico, de esa cueva, al verse en esta situación, como ha sentido el apoyo, sobre todo, los más veteranos, de este equipo, para mí, es lo esencial, en este equipo, ha sido lo esencial, este año, el buen ánimo, el buen ambiente, que se está viviendo, ahora mismo, no se está bajando la cabeza, se está tomando, el día a día, cada quien preparándose, por el juego, y sabiendo su rol, que es lo más importante, que estén preparados, y sepan, que le estamos brindando, la información correcta. Una cosa Ronnie, tú por ejemplo, en tu carrera, después de tu retiro, en ningún momento, ni siquiera de manera interina, había dirigido en otra liga. No, no, el año pasado, fui, tuve con las estrellas, y este año, estuve en México, donde, gracias a Dios, fuimos campeones, y ahora, se me brindó la oportunidad aquí, José Miguel se comunicó conmigo temprano, en la temporada, en el año, y tú sabes que esta ha sido mi casa, desde que llegué, y el trato que ha recibido aquí, el apoyo, es incondicional. Excelente hermano, muchísimas gracias, verdad, y suerte, y a celebrar con los muchachos, y esperemos, verdad, que el equipo siga de esta manera, para poder, conseguir la clasificación. Amén, amén, gracias. Está usted con, Argumento Deportivo. Bueno, ahí estuvo, Ronnie Paulino, conversando, en el posuego, luego de la victoria, del conjunto, de los Leones, anoche, repito, nueve por dos, sobre, cinco por cero, sobre las Águilas, en el Estadio Quisqueya. De, el Estadio Quisqueya, vámonos para, el Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, donde el conjunto, de los Tigres del Lisset, derrotaron siete por dos, al conjunto de las Estrellas Orientales, y los Tigres, están en un gran momento. Si usted mire ese score, siete por dos, usted puede decir que fue, una victoria fácil, sin embargo, ese encuentro, estuvo, tres por una, a la altura, del noveno episodio. Tres por una, ganaba el conjunto azul, a la altura, de, el noveno episodio, cuando los Azules, fabricaron cuatro carreras, y el conjunto oriental, respondió con una, en la parte baja del noveno. De hecho, ese partido, estuvo igualada, igualado a una carrera por bando, hasta, el sexto episodio, cuando los Tigres, fabricaron dos carreras. El derecho, Erwin Santana, tiró cinco entradas, de una carrera, y David Thompson, batió dos dobles, remolcadores de dos, anotaciones, para que los Tigres, vencieran a los orientales, en casa, en el Tetelo Vargas, siete carreras por dos. La quinta victoria, al hilo, para el conjunto azul, y la número quince, de la temporada, contra catorce derrotas, catorce y quince, ahora tienen los Tigres, un partido, por encima, de quinientos. Además, fue la tercera victoria azul, ante las estrellas, para igualar la serie, entre ambos, a tres victorias, por bando. De su lado, ahora los orientales, aunque siguen firme, en la primera posición, tiene diecisiete y doce. La victoria, fue para el veterano, Erwin Santana, lanzador derecho, uno ganado, uno perdido, tiró cinco entradas, de una carrera, permitió tres indiscutible, con dos boletos, y ponchó, a siete, contrario. Perdió, el relevista, Matt Polvereico, cero y cuatro. Se dio, dos anotaciones, en el sexto, y solo, pudo sacar un out. El abridor, Andy Otero, lanzó bien, en cinco entradas, al permitir una vuelta, con cinco indiscutible, dos boletos, y ponchó, a cinco bateadores. Ahí está lo que pasó, en el estadio, Tetelo Vargas, de San Pedro, de Macorís. Por eso nosotros somos, el MVP deportivo de la tarde. Vamos a una breve pausa, de comerciales, cuando regresemos, no se muevan, entraremos en los partidos de hoy, y las alineaciones, del béisbol dominicano. Está usted con, Argumento Deportivo. Hoy, al cumplir 70 años, seguimos sembrando el futuro. Gracias al trabajo constante, apegado siempre a nuestros valores. 70 años siendo referente, del cooperativismo en el país, y en Latinoamérica. Asumiendo con responsabilidad, nuestro compromiso, con la ética, la disciplina, y la transparencia. 70 años apoyando, los principales renglones productivos del país. Así como la educación, el medio ambiente, el arte y el deporte. Para transformar la vida de la gente. Por eso, 70 años, después, nos llena de orgullo, continuar siendo, Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Está usted con, Argumento Deportivo. Bueno, ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía, de la Cooperativa de Servicios Múltiples, San José, demostrando, que somos, tu mano amiga de siempre. 70 navidades contigo, Cooperativa San José. Vamos a ver las alineaciones de hoy. En el estadio Quisqueya, de la capital, los partidos hoy, en la pelota dominicana, partido en la capital, 7 y 15 de la noche. Gigantes del Cibao, vamos a ver la alineación, de los gigantes que visitan a los leones. Primero, designado, Jordani Valdezpin, segundo en primera, Henry Urrutia, bateando tercero, en tercera base, Hansel Alberto, cuarto en el jardín izquierdo, el oso, Marcelo Zuna, quinto en el jardín de la derecha, Carlos Peguero, sexto en el jardín central, José Sirí, bateando séptimo en segunda, Richard Ureña, octavo en la receptoría, Carlos Paulino, bateando noveno en el campo corto, estará Marte, y el lanzador será Tyler Alexander. El conjunto de los leones del escogido, vamos a ver si el escogido, tiene su alineación disponible, cortesía de Zahoma, Hawaiian Liquor, 37 avenida de Corona Queen, bebidas nacionales e internacionales, y un servicio a domicilio de primera, usted llamando, Zahoma, Hawaiian Liquor, llegando, ahí está Francisco Ureña, propietario, si no está Francisco Ureña, está Papo Juca, es lo mismo, Zahoma, Hawaiian Liquor. Los leones, se alinean de la siguiente manera, primero en tercera, Francisco Urbaez, segundo en segunda, Mike Brocio, tercero en el jardín central, Aaron Hick, cuarto designado, Alberto Pujols, su último partido, podría ser, no hay fecha de regreso, luego de su retiro, cuando finalice el partido de esta noche, quinto en primera, Adelín Rodríguez, sexto en el jardín izquierdo, Franchi Cordero, séptimo en el campo corto, Eric González, octavo en la receptoría, Yainer Díaz, noveno en el jardín de la derecha, Joey Ricard, y va a lanzar, por el conjunto de los leones, David Kubiak, ahí está, la alineación del conjunto, de los leones, del escogido, cuando reciban al conjunto, de los gigantes, del Cibao, en el estadio, Cibao de Santiago, el conjunto azul, presenta la siguiente alineación, cortesía, de Jetpack, envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos, para República Dominicana, por Jetpack, eso es un envío, totalmente garantizado, y en el mismo local, de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi, la que más pronto paga, yo no juego, ni aquí, ni allí, yo juego, en bancas, Mavi, Sergio Alcántara, primero en el campo corto, Chris Owill, batea segundo, en el jardín de la derecha, Anderson Tejada, tercero en segunda, Jorge Bonifacio, cuarto en el jardín izquierdo, Marcol de la Cruz, quinto en la receptoría, Yarek Jones, batea sexto en primera, Russell Herrera, séptimo designado, Dauer Lugo, bateando octavo, en la tercera base, y noveno en el jardín central, el capitán azul, Emilio Bonifacio, va a lanzar por los tígeres, Brando Lawson, derecho, cero ganado, cero perdido, 5.40, su efectividad, el conjunto, de las águilas, cibaeñas, en casa, vamos a ver si tienen disponible, su alineación, cortesía, de préstamos e inversiones, Fermín, préstamos personales, hipotecarios, prendatarios, en préstamos e inversiones, Fermín, somos casa de cambio, agencia de viaje, Fermín, Caruaz, y Fermín, Rencar, ahí está, Alberto Fermín, cariñosamente, el japonés, calle principal, Sabana Grande, La Canela, préstamos e inversiones, Fermín, primero, en el jardín central, Leody Taveras, segundo, en el jardín, de la derecha, Juan Lagares, tercero designado, Melqui Cabrera, cuarto, en el jardín izquierdo, Soy Luay Monte, quinto, en primera, Dani Santana, bateando sexto, en segunda base, Ronny Rodríguez, o, debutando, Ronny, no lo había visto, en la alineación amarilla, bateando sexto, séptimo, debo decir, en el campo corto, Ramón Torres, octavo, en la receptoria, Francisco Peña, noveno, en tercera, Orlando Caliste, y va a lanzar, el derecho, Ramón Rosó, cero ganado, uno perdido, cuatro punto treinta y cinco, su efectividad, entonces, en el partido en San Pedro, entre Toros, y el conjunto oriental, los Toros, del Este, presentan, la siguiente alineación, cortesía, de Rosón Gas, el gas que rinde más, calle principal, Sabana Grande, de la Canela, ahí está, Juan Rosón, propietario, primero, en segunda base, Esteuri Ruiz, segundo, en el jardín, de la izquierda, Abraham Almonte, tercero, en el jardín central, Yaciel Pui, cuarto, en primera, Pire O'Brien, quinto, en el jardín de la derecha, George Riding, bateando sexto, designado, Alejandro Mejía, séptimo, en la receptoria, Juan Graterol, o Grateol, oh, debió ser Graterol, ahí tiene que pasar, faltar una R, bateando octavo, en el campo corto, Allen Hanson, noveno, en tercera, Christian Adames, y va a lanzar por los toros, Raúl Valdés Zuldo, uno ganado, dos perdidos, 2.56 de efectividad. Las estrellas orientales, cortesía de Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo, Doña Carmen López de Rosón, presenta la siguiente alineación, primero, en el jardín central, Sócrates Brito, segundo, en el campo corto, Jeremy Peña, tercero, en tercera, Domingo Leiva, cuarto, en primera, Aleuri Montero, Eleuri Montero, bateando quinto, en el jardín izquierdo, el capitán verde, Junior Lake, bateando sexto, designado, Giliac, bateando séptimo, en la receptoria, Christian Betancur, octavo, en el jardín de la derecha, González, y noveno, en segunda, Núñez, va a lanzar por los orientales, el zurdo, Evan McClain, un partido, de lanzadores zurdos, Raúl Valdés, por los toros, Evan McClain, por los orientales, que tiene cero ganado, uno perdido, tres puntos sesenta, de efectividad, el standee, estrellas en la primera posición, diecisiete y doce, tígeres y águilas, empatados en el segundo, quince, y catorce, jugando un partido, por encima de quinientos, a dos, de la primera posición, gigantes leones, empatados, en el tercer puesto, con catorce y quince, juegan un partido, por debajo de quinientos, a tres del primer lugar, a uno del segundo, y los toros, están en el sótano, con dos y diecisiete, jugando cinco partidos, por debajo de quinientos, a cinco, del primer lugar, a tres del segundo, a dos, de la tercera posición, que ocupan simultáneamente, gigantes, y leones, con esta información, nosotros hemos llegado, a la parte final, Cristopher Peña, nuestro ingeniero, de sonido, en la parte técnica, Carlos Tatis, en la conducción, de argumento deportivo, el MVP deportivo, de la tarde, una producción, de Tatis, producciones deportivas, una presentación, de la cooperativa, de servicios múltiples, San José, demostrando, que verdaderamente, somos, tu mano, a mí de siempre, setenta años, setenta años, setenta, navidades, contigo, cooperativa, San José, a través de los medios, de comunicaciones, de Romeo Peña, Cerebrito, nuestro canal, digital de televisión, rpc, visión, tv, punto com, en vivo, en el facebook, de la chercha, canelera, punto com, en vivo, en mis redes, en youtube, en twitter, en facebook, en todas las redes sociales, yo soy, Carlos Tatis, una plataforma, digital, debidamente, sincronizada, para cubrir, todo el globo terráqueo, gracias por la sintonía, un buen fin de semana, y será hasta el lunes, cuando sean las seis, si así Dios lo permite, nosotros, entonces, regresamos con, el MVP. Tatis, producciones deportivas, presentó, Argumento Deportivo, gracias por la sintonía, feliz resto de la tarde, y hasta la próxima, amigos.